Bienvenidos a otra emisión informativa de 4T Info y más, esperamos les sea de ayuda la información y este vídeo les guste, danos tu like y suscríbete. Empezamos. Este día podemos observar la gran devastación sobre las llanuras a dos semanas del inicio de las erupciones. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta aquí la información de 4t info y más gracias por vernos danos like y suscríbete al canal gracias